Justamente en un centro de reciclaje, por eso vemos chatarra al interior, al igual que varias cajas con botellas de refresco, porque sirven de reciclaje tanto de plástico, de metales, de vidrio y de diferentes enseres que pueden ser reciclados. Pero ya me acompaña el teniente del Cuerpo de Bomberos, Giovanni, si nos amplía con respecto al equipo de elementos del Cuerpo de Bomberos que están laburando para socavar o controlar este incendio. Ahorita son aproximadamente ocho camiones, dos pick-ups también con suficiente personal, porque esto empezó por una zacatera. Pero lastimosamente pues, la diferencia es que nos agarró lo que es recicladora, de muchos materiales, porque hay plástico y hay mucha lámina. Pero ya lo tenemos controlado, gracias a Dios, estamos esperando lo que son las otras unidades tanques de nosotros, ya que carecemos de agua. Y por la zona que hay demasiado tráfico, la persona no sigue respetando lo que es el Cuerpo de Bomberos cuando necesita que nos puedan apoyar. Carecen de agua y el tráfico obviamente está dificultando sus labores. Cuando veníamos hasta el lugar, vimos dos unidades que estaban retornando, obviamente para abastecerse de agua, por lo que entendemos, según lo que usted manifiesta, teniente. Sí, casualmente ahorita pues andan tres unidades abasteciendo de agua. Va la cuarta también a abastecer de agua ahorita. Y tenemos dos unidades pilotos ya solo esperando. Hemos hecho las solicitudes a las otras instituciones, pero por el momento no han podido llegar. Y bueno, lo que sí sabemos es que ya por lo menos el incendio no va a avanzar y esto está bajo control. Usted mencionaba que este incendio inició en una zacatera. Los incendios en zacateras y en forestales, según ICF y según el mismo Cuerpo de Bomberos, inician por mano humana. ¿En su mayoría? En su mayoría, sí. Sí, donde estuvimos trabajando también en el avance de la zacatera, pues miramos de que hay bastante acumulación de basura por parte de los mismos vecinos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Sí, tendría que venir Oxy para diagnosticar y hacer las investigaciones del caso. Porque según lo que es el reporte que teníamos, es de que era por un incendio de zacatera. Pero sucesivamente pues pidieron los refuerzos los compañeros porque ya no se trataba de un incendio de zacatera, sino que un incendio estructural. El llamado que ustedes harían a la ciudadanía en primera instancia, teniente, justamente para evitar la quema de zacateras, la quema de esos terrenos baldíos, porque terminan como lo que ustedes están tratando de controlar en este momento. Bueno, una es hacerle lo que es la conciencia, el estado de conciencia a todo dueño de terrenos baldíos. Hay un artículo, lo que es en la alcaldía municipal, donde prohíbe tener lo que es los terrenos baldíos, lo que es con zacate o sucio. Así mismo, pues también se le hace lo que es el llamado a los vecinos, porque los que sufren más son los vecinos, no directamente lo que es el dueño del terreno, porque ni vive ahí. Pero estas personas están en la obligación de poder acercarse a lo que es la alcaldía y hacer lo que es un reporte, para que la misma alcaldía pueda empezar a aportar las multas correspondientes en este caso. ¿El lugar donde nos ubicamos, teniente, si nos explica, es un lugar de almacenamiento, de reciclaje de diferentes, obviamente, material que se puede reciclar, si nos amplían detalles? Sí, lo que tenemos es varios tipos de material, lámina, acero, hierro, pero también tenemos plástico, lo cual es un poco más tóxico para nuestra labor. Y tenemos vidrio, que también es por el recalentamiento, empiezan lo que es estallar algunas botellas de vidrio, porque no han sido completamente vaciadas. Y por la temperatura, pero gracias a Dios, como vuelvo otra vez a repetir, ya el incendio no avanza, ya esto solo está en etapa de enfriamiento. Bueno, vemos que sí, ustedes ya tienen controlado la zona, es decir, el incendio no se va a llegar a las casas vecinas, pero vemos que de repente las llamas vuelven a tomar fuerza por el viento. Sí, recuerdo que hay bastante viento, otra la temperatura que se está haciendo, y otras cosas, pues, estamos esperando los que son los otros camiones grandes, de cisterna, de agua, para poder terminarlo por completo. Pero ya en esta etapa, ya el incendio no avanza. Y esto, pues, solo queda remanente de lo que es de temperatura, y eso es lo que nos está provocando lo que es el humo. Agradecemos a la teniente del cuerpo de bomberos que nos amplía sobre este incendio, donde que ha sido controlado con respecto a la zona de daño, es decir, no va a avanzar más de este centro de reciclaje, porque ya está rodeado, pero como pueden ver, es evidente, las llamas continúan, así que estamos a la espera de que se puedan controlar en un 100%. Evelyn, con estas imágenes de cómo labora el cuerpo de bomberos en la zona 8 de la colonia Cerro Grande, retorno al estudio principal de Noticieros, hoy mismo.